Hola, soy Marielena Paganini y junto al inmobiliario Hansa Realty les seguimos mostrando las mejores propiedades de la Costa del Sol. Hoy nos hemos venido a una urbanización muy exclusiva, muy tranquila y sobre todo rodeada de campos de golf, rodeadas de playas, de un puerto deportivo precioso. Estamos en Cabo Pino, a minutos del aeropuerto de Málaga y a minutos de Puerto Banus y del centro de Marbella. Bueno, estamos aquí para ver un ático, un ático muy especial con unas terrazas impresionantes y bueno, yo no quiero hablar muchísimo, simplemente quiero que me acompañen y vamos a verlo. A tan solo 500 metros del puerto de Cabo Pino y las hermosas playas de arena, este ático duplex con orientación sur forma parte de un pequeño complejo cerrado y tranquilo situado cerca de tiendas, bares y restaurantes. La planta baja consta de un salón muy luminoso y zona de comedor separado. La planta baja consta de un salón muy luminoso y zona de comedor separado. La planta baja consta de una cocina de diseño totalmente equipada de alto estándar. El dormitorio principal con baño de diseño en suite. Consta de dos dormitorios, dos baños y un vestidor como posibilidad de un tercer dormitorio. La gran terraza con zonas de sol y de sombra ofrece vistas panorámicas al mar, vistas a Gibraltar y a la costa africana. Una piscina para adultos y una piscina más pequeña para niños se encuentran en el jardín comunal muy bien cuidado. Las calidades incluyen aire acondicionado frío-calor, sistema de alarma, también posee una amplia plaza de aparcamiento subterráneo. Tiene un total de 356 metros cuadrados, de los cuales 194 son de piso y 162 metros de terraza.